en otro vídeo para el canal amigos tenemos en micro que creo que está arriesgando el pc no sé pero amigos con esta antorcha nos va a tocar que meternos a supervivencia y vamos a explotar este lugar que es el lugar ese pero no no es de semillas sino que ustedes lo pueden encontrar por los que me estaba olvidando no pues no les voy a decir porque también se me olvida amigos se encuentra solamente en su mundo entonces y esta cosa es la dinamita y voy a hacer la explotar no tanto porque arriba hay más por él ya 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 i a este dinamita de arriba un amigo que se me va a matar de morir ¿De dónde salí? Oh, amigos Cometimos un error Bueno, amigos No voy a terminar el video Pero voy a tratar de Hacer algo mejor Porque me morí y no lo pensé Que iba a aparecer en otro lugar Más lejos No pensé en eso Bueno, voy a hacer una pequeña pausa Porque ni siquiera pensé En eso Amigos, ¿cómo les diría Que vamos a tratar esto? A ver cómo A ver cómo reacciona Ese lecho Ese lecho no se explota Pero bueno Se explotó alto, pero sé que Ese lecho no se rompe Es inrompible ¿Qué es lo que Amigos Es lo que tiene que dar Cuau Me está elevando Es la primera vez que veo Que nieve en mi micrón Nunca creo que tengo que cambiar El clima porque está redondo A ver Ya me está elevando Porque tal vez lo cambiamos Amigos, cometimos un error Bueno amigos Una pequeña pausa Hasta que construyeron Bueno amigos Como decía Que íbamos A meternos en esta cosa Pues no les dije Que me iba a meter Era súper bueno Mira amigos Vamos a encender Esto con esto Y después lo vamos a tapar Y cerramos Y cerramos Y no tenemos Guau Me apagó todo Guau Pero sabemos que le he hecho Era una simple ola gigante Oh, aquí nos quedó Estaba una simple ola gigante De pura TNT Pero bueno Nosotros sobrevivimos Dentro de los Lo bueno es que nos explotamos Mi PC Entonces aquí nos despedimos Del video Espero que me vaya a despedir Del video Cuando explote esa dinamita Bueno amigos Como les decía Que me iba a despedir De ustedes Entonces Denle like Suscríbanse Y ¡Pum!